Música Principales características de Blackboard Learn Campus Virtual University Diversidad Mayor Como muchas herramientas web, Campus Virtual requiere de un registro previo. Por el hecho de ser un espacio para el aprendizaje formal y conducente a certificación, el registro está asociado a la cancelación de una matrícula en el caso de los estudiantes y a un contrato de trabajo en los docentes y otros profesionales involucrados. En cualquier caso, dicho registro te permite acceder a una cuenta individual, actualizar información personal y acceder a dos niveles de ambientes diferentes y complementarios, la sección Mis Comunidades y la sección Mis Cursos, la cual trae consigo todas las herramientas que esos ambientes proveen para tu perfil. Ahondemos brevemente en cada una de estas secciones. La sección Mis Comunidades ofrece un importante espacio de trabajo colaborativo para nosotros como docentes de la misma escuela o núcleo, área o departamento y o facultad, independiente del lugar físico en que nos encontremos, favoreciendo el encuentro y abriendo una gran posibilidad de formar comunidades de práctica y aprendizaje. En la sección Mis Cursos encontrarás los programas en los que estés inscrito y podrás acceder a sus aulas virtuales. Al ingresar a cada curso, puedes encontrar los espacios y recursos para el aprendizaje que se han diseñado y configurado con antelación. Los estudiantes pueden acceder a los contenidos, las actividades y a las diferentes herramientas disponibles para comunicarse con compañeros, profesores y profesionales de apoyo técnico-administrativo. Vistas diferenciadas por perfil Una de las principales características de Campus Virtual es que está pensado como un conjunto de herramientas que cubren todas las acciones que deben realizarse para que un curso online funcione para todos los actores involucrados en el proceso. Según su nivel de responsabilidad, cada uno tiene un perfil distinto el que le permite acceder y ver algunas herramientas. ¿Cuáles son estos perfiles? Perfil estudiante Son todos los estudiantes matriculados en la universidad. Ellos son los usuarios finales del curso o programa. Lo que ven los estudiantes es diferente a lo que podemos ver desde el perfil docente. Para ver el curso desde la visión de un estudiante, debes hacer clic en la pequeña imagen que simula un ojo. Perfil docente Nuestro perfil Si hacemos la comparación, veremos que ya en el menú hay ciertas herramientas que en el perfil estudiante no debieran estar, en especial en Administración del curso. Esto es importante porque, cuando cargamos un contenido, puede que éste solo lo veamos como docentes. Saber que hay vistas diferenciadas nos sirve para estar alertas y evitar problemas durante la dictación. En este sentido, se recomienda revisar constantemente la vista del estudiante para saber qué es lo que éstos ven. Del mismo modo, hay herramientas que tienen otros actores y que los docentes no manejan, como la creación de cursos o cambiar los colores de las aulas. Detrás de un aula como ésta, hay un equipo interdisciplinario, que trabaja tanto para el diseño y desarrollo, como para la ejecución de los programas académicos en campus virtual. Integración con sistemas de gestión de estudiantes de la universidad Blackboard Learn está pensado para facilitar la gestión de estudiantes, por lo que se integra bien con los sistemas de gestión SAP. Esto permite que hoy, cuando los estudiantes se matriculan y se asocian docentes a un programa académico, éstos quedan inmediatamente vinculados a un aula en campus virtual. Uso de plantillas de desarrollo Otro aspecto relevante es que Blackboard Learn, en campus virtual, ofrece la posibilidad de clonar aulas. Esta propiedad nos permite construir cada curso en un aula solo de desarrollo, a la cual nunca va a entrar un estudiante. Una vez que está terminada, que se han realizado los ajustes, chequeos de control de calidad y pruebas de configuración que garantizan que los estudiantes pueden tener la experiencia de aprendizaje esperada, ésta se clona en un aula exactamente igual, pero que es para la ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!